Música Soy la califa señores, malo, malo amigo Gracias a ellos me emociono, por la suerte que tú tienes de estar viendo día malo Y es que yo nada sea un rita, que ahora cumplan las venas Y como arte tengo tanto, no me cambia la pena por eso no me renasco Que yo se le ha dicho de mi, 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 que le enseñé el corpordí Y hizo, pero le he dicho pues Por lo que a ti te goto, hay moverte como yo Y por si no lo sabía, soy poder internacional Venga, hay de casa aplauso enseguida, eso me va a comenzar Yo soy la cani palma mía ¡La cani palma mía! ¡La cani palma mía! ¡La cani palma mía! Que yo podía haber tirado, haber tirado a lo más alto Pero con poquito, poco me quedaba Porque yo vivo con mi padre y con mi madre de mi arma ¿Y cómo voy a dejarlo yo de zampada? Que confecieron una gira por América Latina Y sin dudarlo yo le dije, mira, no ¿Quién si no va a prepararle su vasito con la caja Con su padre, madre, su papilla por el corazón? ¡La cani palma mía! ¡La cani palma mía! Que los niños cuando nacen lloran amoros bendidos Y yo te juro por la virgen de la paz Que yo saqué allí la cabeza Y solté un bolorito, cantarme de consejado de llamar Me enseñaron sin jurado a cantar como una ola Una tarde en el pastano del boleto Y para que pillara el tono ¡Venga, ola! ¡Venga, ola! ¡La cani palma mía! ¡La cani palma mía! ¡La cani palma mía! ¡A lo baila! ¡Y es que el arco, ahi el arco! El día que se repartió ¡Yo sentía, yo sentía que se revetía! ¡Pá adentro! Y en unos ramos de los muros sencillos Y el arte se quedó en cada esquina, en cada fondo de mi piel Y el arte se quedó baleándose en el río que lo vio nacer Y esta tierra que sirvió de curar Quedó prendida y presa de su aroma Dejando que se enfrente por su puerta, por su roca Dejando que alimente nuestra tierra, nuestra historia Dejando que el arte vuele por sus plazas, por sus calles Y forme parte de tu vida Que el arte con orgullo a pesar Que el arte se quedó en Andalucía Que el arte se quedó en Andalucía Los hermanos van a mirar ¡Viva! 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 ¡Viva!